¡Hey! Hola a todos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy haremos un Art Journal y todo eso se da en el super cuadernito especial de mis Art Journal. En esta ocasión quiero hacer un tema un poco raro y divertido, la verdad, porque el tema que escogeré es cítricos, limones, naranjas, toronjas, mandarinas, lo que entiendo por cítrico, hay más, pero quiero como que de ese estilo, ya que la vez pasada estuve acomodando mis stickers y me di cuenta que tengo bastante cítricos en mis stickers y dije, hmm, también en mis hojas decoradas, tengo como que varios colores que podrían combinar perfectamente, entonces dije, ¿por qué no hago un Art Journal de ese estilo? Pensé en combinar colores naranjas, verdes, rosas, protodonja, un poco de amarillo, no sé, o sea, sería como cuestión de empezar a acomodar todo y ver cómo va quedando. Tengo como más o menos la idea, pero todavía no está como bien aterrizada, entonces espero que todo lo que se me está ocurriendo pueda ser bien plasmado en este cuadernito y ver qué tal va quedando. Así que voy a pasar todo mi material, stickers, hojas de colores, plumones, todo lo que se me ocurra para empezar el Art Journal. Los voy a poner en close-up y en cámara rápida, de esa manera ustedes van a ver todo el proceso de cómo va quedando y el resultado final. Espero les guste. Nos veremos pronto. Bye. Acomodando materiales ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!